Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Con el objetivo de estimular la economía, beneficiar a cientos de familias del municipio, así como fomentar el comercio local e impulsar las taquerías de Nesa o el Coyot, se llevó a cabo la sexta feria del taco Nesa 2023. En ella, más de 130 taqueros y taquerías ofrecieron más de 60 variedades de tacos, desde los tradicionales como lo son los de Cabezas, Odero, Pastor, Tripa o Carnitas, hasta los premios como lo son Pastor Negro, Cortes de Carne, Estilo Gobernador y Ensenada. Además, los internacionales colombianos, venezolanos, hasta los más exóticos como el jabalí, codorniz y la carne de oro, una nueva variedad que llega a sorprender el paladar de los comensales. Es un gusto estar otra vez aquí, otro año más. Nos ayuda mucho en nuestros negocios, en que nos busquen más en redes sociales. También fomenta mucho a nuestra economía, tanto como del municipio, tanto como para nosotros y nuestros compañeros. Autoridades aseguran que este viento se ha convertido en punta de lanza y ejemplo que se ha replicado en otros municipios del Estado de México, así como en otras entidades del país, llegando a internacionalizarse, puesto que cada vez son más los visitantes que acudan a la explanada del Palacio Municipal. Gracias a la enorme variedad de costos inaccesibles para los comensales locales y visitantes, se promueven cientos de taquerías no solo de Nesahualcóyotl, sino también de municipios y alcarias vecinas. No es caro, hay muy buenos precios y podemos sacar promociones. Para la realización de este tipo de eventos es posible brindarle a los habitantes del municipio espacios para la convivencia, el sano esparcimiento y sobre todo contribuyen a resascribir el tejido social, además de que hay variedad de tacos para todos los gustos y todos los bolsillos.